El tema de esta semana es la prensa, pero la prensa musical metalera. Tengo mucho que decir y luego continuarás ahí rompiendo la lanza a favor de los medios de metal. Vamos a ver qué tipos de prensa hay. 1. Los clásicos. Llevan toda la vida ahí. Son los Mariscal, los Rafa Basa... Ya los conocéis. 2. Los de vídeo. Y ya está, no hay nada más que decir. 3. Radios. Metaleras de las que puedes ponerte en el coche a todo volumen. En España no hay ninguna. Pero online hay muchas, de todos los estilos y de todo el mundo. Como buen ejemplo tenemos a TNT Radio. 4. Los Webzine. Para mí es el formato más clásico en Internet. Los hay de todos los tipos. Más o menos profesionales, con más o menos fotografía, más o menos antiguos, con más o menos presupuesto. Por ejemplo, Metal Cry, Metal Trip, Metal Bla 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 Bla. Que por cierto, no me gusta que copien y peguen las notas de prensa. Hay que redactar. ¿Os imagináis MetalOvisión si solo leísemos notas de prensa? Sería muy aburrido. 5. Los bloggers. Gente que en vez de unirse a un medio, decide hacer un blog. Muchos de ellos con buena intención. Otros solo quieren acreditaciones y discos. ¡No! 6. Los que tienen un grupo de Facebook o Twitter y solo publican ahí. No sé si incluirlo en prensa, la verdad, pero desde hoy los llamaré. ¿Se me olvida algún tipo? ¿Cuáles son vuestros favoritos? ¿Qué esperas de la prensa metalera? Y ahora vamos con Zay. Pues sí, tal y como Thor ha dicho hoy, vengo a defender el trabajo de la prensa metalera en España porque últimamente he oído a varias personas insinuar que los medios especializados solo están ahí para pasar gratis a los conciertos. Que esto lo diga alguien externo a la música, en plan, tu colega el Charlie, pues bueno. Pero oído en boca de promotores, de grupos o incluso de otros medios de prensa, eso ya me toca la moral. Nosotros vamos a los conciertos a trabajar, a poner nuestro conocimiento y el esfuerzo para escribir una crónica, grabar un reportaje, sacar material para el programa de radio o hacer un reportaje fotográfico. Creernos, nos lo pasaríamos mucho mejor yendo a ver el concierto y fin. Pagas la entrada, te olvidas y no tienes que pasar luego horas o días editando material. Está claro que la prensa de metal española podría mejorar y que aún tenemos mucho que aprender de los modelos europeos y americanos. Pero también está claro que los grupos españoles podrían mejorar y así exportaríamos más metal al extranjero. Y que los promotores españoles podrían ser un poco menos piratas cuando vienen según que giras internacionales a España y nuestra imagen en el exterior también mejoraría. Y por último, que los festivales españoles también tienen mucho que aprender de los extranjeros. Pero tirarnos mierda unos a otros no va a servir de nada. Lo único que podemos hacer es remar todos en la misma dirección para tener posibilidades de sacar esta música a flote. Que no te gusta una música promotor o medio, pues vete a otro. Hay mucha oferta. Pero sobre todo, Hakuna Matata vive y deja vivir. Seguro que este metal o mierda que os voy a contar esta semana habrá muchos compañeros de la prensa musical que se vean reflejados. Grabar o fotografiar un concierto, ¿creéis que es tarea fácil? Vale, situación, llegamos al concierto y nos avisan que en el foso solo podemos grabar las tres primeras canciones de la banda que toca en cuestión. Hasta ahí, todo correcto. Pero empieza el concierto. La banda entra, el público está ahí aplaudiendo con toda su energía y es cuando aparece nuestro gran adversario. Las luces y el humo. Tú como público que lo estarás gozando a un nivel épico dirás. ¿Te has fijado cómo fuera el juego de luces? Queda guay con el show, eh. Queda guay. Claro que sí, querido Metal Friend, pero las peores luces con las que nos toca lidiar son las luces rojas y las luces azules que las ponen a un ritmo frenético hasta tal punto que tu cámara sufre un ataque epiléptico. Siendo imposible enfocar sumando la dificultad que como la banda no para de moverse en el escenario, te toca estar en el foso esquivando a tus compañeros de prensa que se agarran a su posición para tomar esa buena foto o al gato que se aferra a una cortina como si se jugara a la vida. Para rematar la faena, cuando crees que lo peor ha pasado, estás en el ángulo perfecto para poder grabar bien, apuntando con tu cámara o al soldado Ryan. Es cuando llega el humo. ¡Ale, más humo, fiesta! No sabes si estás en Silent Hill, ¿vale? O asistiendo a la fumata de Bebo Papa. Y ya, cuando crees que no podía pasarte nada más, de repente notas un toquecito en tu espalda, que es ese guata de foso que te dice que te pides, ¿vale? Porque sin darte cuenta han pasado las tres canciones y has grabado no sé qué puta mierda has grabado. Así que nada, ¡contadme! Compañeros de prensa, etcétera, si os ha pasado esto como a mí. Y poco más por mi parte. Mañana nos vemos las caras, tú y yo, en el WTF, como siempre, aquí, en metalovision.tv. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!